...pues nada, he cantado bien la cera... ...y ahora pincelo todo el Goya... ...para que copie toda la pieza... ...las piezas llevan trabajito... ...eso cuando te dice la gente... ...¿cuánto cuesta esto? ...y dices bueno... ...esta parte de aquí es la silicona... ...es un material... ...que permite hacer las cosas con mucha fidelidad... ...y además no se estropea... ...con una ni veinte ni dos mil repeticiones... ...esto ahora lo voy a repasar... ...unos requisitos de la Academia... ...es que la escultura de Goya... ...aparte que sea muy representativa de su retrato... ...fuese aparente... ...y que se pudiera coger con una mano... ...no vas a coger con el premio... ...creo que este pesa más que yo... ...no puede ser yo... ...madre mía... ...no puede ser yo... ...pero cuando ya ha salido la acera... ...queda el espacio este vacío... ...es el que se va a rellenar con el bronce... ...esto se mete aquí ahora... ...esto lo metemos al proceso de llenarlo de revestimiento... ...que copia la escultura por la parte interior y la exterior... ...y cuando eso tragua se mete al horno... ...bueno pues los cilindros se ponen dos días en los hornos... ...la acera se quema y desaparece... ...y luego cada cilindro... ...se pone con el bronce correspondiente... ...y la temperatura correspondiente... ...sobre esta máquina centrífuga... ...y luego por centrífuga... ...llena todo el hueco... ...todo lo que ha copiado... ...tanto la pieza por dentro como por fuera... ...y entonces ya estos son los cilindros... ...llenos de bronce, de aluminio, del material que sea... ...luego hay que abrirlos... ...y ya aparecen las piezas como las veis aquí... ...que llevan también un rato de trabajo... ...así es como sale un Goya directamente del cilindro... ...y como veis... ...hay que limpiarlo, quitarle todo el revestimiento... ...o cortar los bebederos... ...hasta que luego ya se limpia totalmente... ...y se puede empezar a limar y a trabajar... ...p不知道... ...y se puede